Mi Señor, yo vengo hoy a Ti Y quiero decirte, necesito de Tu amor Y así te quiero donar mi vida en gratitud Por todo lo que tengo y soy Porque Tú eres mi refugio y salvación En Ti confiaré Me quiero entregar a Ti Yo quiero caminar contigo Mi Señor, mi todo, mi Redentor Fuerte cantaré a Ti Glorioso eres mi Señor Tu nombre es Santo, Santo, Santo Tú eres Santo Jesús Mi Señor, yo vengo hoy a Ti Y quiero decirte, necesito de Tu amor Y así te quiero donar mi vida en gratitud Por todo lo que tengo y soy Porque Tú eres mi refugio y salvación En Ti confiaré Me quiero entregar a Ti Yo quiero caminar contigo Mi Señor, mi Señor Mi Señor, mi todo, mi Redentor Yo fuerte cantaré a Ti Glorioso eres mi Señor Glorioso eres mi Señor Tu nombre es Santo, Santo, Santo Tú eres Santo Mi Señor, mi Señor Solo en Ti Solo en Ti confiaré Solo en Ti confiaré Solo en Ti esperaré Solo en Ti esperaré Solo Tú eres mi esperanza Solo en Ti esconderé Solo en Ti esconderé Me quiero entregar a Ti Yo quiero caminar contigo Yo quiero caminar contigo Yo quiero caminar contigo Mi Señor, mi todo, mi Redentor Mi todo, mi Redentor Fuerte cantaré a Ti Glorioso eres mi Señor Tu nombre es Santo, Santo, Santo Tú eres Santo Jesús 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 Jesús